Tengo al querido José La Luz en línea, mi querido José La Luz, ¿cómo estás? Saludos, Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Y saludos a todo este tipo. Un abrazo, hermano. Muy contento de oírte. José, mira, realmente escuché esta mañana el comentario que hiciste relativo a este movimiento urbano que hay y que ha traído como mucha preocupación en muchos sectores y básicamente también he querido hablar del impacto que ha tenido en el idioma, en el idioma coloquial dominicano, todos estos términos y yo siempre soy una persona que digo que esto hay que conocer, lo que está pasando y eso. Y entonces me gustaría oír tu reflexión en relación a esto, por favor, y compartir esas experiencias tuyas con los oyentes del mismo golpe. Bueno, mira, en realidad yo soy un promotor del género urbano. O sea, el lenguaje, los idiomas son entidades vivas, deben serlo. Si la gente no las practica, se mueren. Por eso tenemos un paquete de lenguas muertas en nuestra historia. Obviamente, con lo que yo no estoy de acuerdo es con que el contenido que están produciendo los urbanos agrega la salud mental de los niños y de las niñas dominicanos y promuevan el consumo de drogas duras como el éxtasis. Por ejemplo, que es lo que se promueve con el tema del peteo. Pero yo no tengo ningún problema con otros contenidos, como por ejemplo, el juidero de Bolín 47 y de Chimbala, que para mí fue el gran acontecimiento de la Navidad. Junto con el peteo y el tema del desacato escolar de Toquilla. Que ese tema del desacato escolar sí realmente es una agresión contra la salud mental de los niños y adolescentes en la República Dominicana. Correcto. Y cómo, cómo, o sea, tú no criticas el género urbano. O sea, tú entiendes que simplemente que hagan cosas más agradables, que no sea con violencia, etcétera, José La Luz. Sí, porque al final del día, yo entiendo que La Luz me da la razón. El teteo está más pegado, no ni siquiera por el contenido de las letras, aunque eso hay muchos que se identifican con él, sino por el ritmo que tiene él. Porque tiene unos ritmos muy contagiosos para hoy día lo que está pasando. Que tú enganchas a tu gato. Y ese coro de teteo, teteo, es un coro que se queda. Pero el problema es que se dice teteo, pero después te dice molineo, tarjeteo, chucuteo, jumeteo. ¿Y tú sabes lo que significa molineo? Sí, claro. La gente no sabe que moli es la versión más dura del éxtasis. La droga sintética, y esa tiene una, el moli es una versión de sustancia activa concentrada del éxtasis. Y eso no se puede promover en una canción. ¿Entiendes? Eso no está bien. El Estado no tiene ni idea de lo que es moli. Pero lo que le damos seguimiento a esto, sí sabemos. Y cuando se habla de molineo, no se está hablando de que de sexo, se está hablando de éxtasis, de la pastilla. Sí. Y cuando se habla de tarjeteo, ¿de qué ustedes creen que se está hablando de tarjeteo? Ya me he explicado aquí, son gente que clonan tarjetas y esas cosas. Sí, también, José, ¿cómo estás? También se habla de tarjeteo, porque se usa la tarjeta para ingerir sustancias prohibidas también muchas veces en los barrios. Es como un instrumento. Sí, pero cuando tú hablas de tarjeteo y de los tarjeteros, tú no estás hablando de usar droga para cortar cocaína, porque los que menos consumen esos tigres es cocaína. Esos tigres se mueven entre marihuana y pastilla. Y piedra. Mira una cosa. Exacto. Pero, Albert, estamos haciendo un tema. Mira, José, ¿y tu posición cuál es relativo a la explicación que dio aquí el amigo Joseph Baez de controlar los contenidos que hay en las redes? Tumbarlos. Tumbarlos. Yo lo escuché, yo precisamente estaba escuchando el programa cuando ustedes hicieron contacto con él y yo no estoy de acuerdo con lo que él plantea. No. O sea, lo que él plantea es que yo voy a hablar con Cancillería para que Cancillería me ayude a hacer un acuerdo con YouTube para tumbar los contenidos explícitos. No. ¿Por qué? Porque no hay que pedirle permiso a YouTube ni nada de eso, ni ayuda ni nada. Aquí tenemos un ordenamiento legal. Aquí tenemos un ordenamiento legal. Los que violen nuestra ley y nosotros lo vamos a demandar a Google, a Google, que es la dueña de YouTube. Pero a los que producen contenido tóxico, tú no lo puedes prohibir, porque si tú lo prohíbes, lo prohíbes, lo haces viral. Tú lo que tienes que hacer es multarlos. Ya. Porque yo no creo en las prohibiciones, oye, yo creo en la sanción aleccionadora. O sea, entonces tú me pones un tema para ganarte 5 millones de pesos y yo te multo por 10. Yo te pongo una multa de 10 millones para desincentivarte a que tú sigas haciendo ese tipo de contenido. Sí, porque vamos a estar claros. Es cierto, por ejemplo, cuando te, cuando prohíben algo. Ahí es que la gente tiene el interés educable porque lo prohibieron. El morbo, el morbo. El morbo. Claro. Ahí es que llama la atención. Exactamente. Entonces lo que yo propongo es que la Comisión de Espectáculo Público, este es el artículo 78 de mi ley de seguridad perimetral, la Comisión de Espectáculo Público, que es algo obsoleto de la época de Trujillo, sea convertida en una procuraduría especializada en seguridad cultural. Ya. Entonces tenga una plataforma informática con etiquetas. Entonces, ¿qué vamos a etiquetar en esta plataforma? Todo lo que está prohibido en la ley. Y cuando veamos un tema corriendo en internet, ya sea en WhatsApp, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, que mencione una de las etiquetas prohibidas, automáticamente la plataforma te sugiere una sanción. Yo prefiero la multa. No solamente al que produce la canción, sino también al que la promueve, al que la toca, a la emisora que la toca, al DJ que la toca, a la plataforma que la promueve como Spotify o como Tidal o como Apple Music. Entonces, es para que la canción se convierta en una forma de estimular ese tipo de contenido tóxico para los niños. Muy bien. Gracias, José Laluz. Me gustó tu participación. Y realmente es así. Por ejemplo, eso que dijo José Laluz, ulteriormente está muy correcto. Pero también lo del tema del lenguaje es cierto. La lengua es viva y se tiene que enriquecer. Cuando tú vienes a ver, no lo duden, mira que lo estoy diciendo hoy. Algunos de estos términos, luego de analizarlos bien. Se quedan. No, y lo aprueba la Real Academia. La Real Academia lo aprueba. Claro, los asimila, los asimila cuando se vuelven patrones culturales. Aquí hay un diccionario de dominicanismo que apruebe, tiene muchísimas palabras aprobadas y que están ahí. Palabras de decisión. La palabra tigre, la palabra tigre, es que no se pronuncia originalmente, no existía. Porque tigre, no tigre, sino tigre. Tigre. Y la doble E. Es el animal. Sí, nosotros incorporamos a la Academia de la Lengua la palabra tigre con doble E. Sí. Que significa un hombre o una persona con cualidad y habilidades, con mucha cualidad y habilidades. Entonces eso ya forma parte del diccionario. Obviamente yo creo en la cultura urbana, no en la música urbana, Jorge. En la cultura urbana, porque ya tú tienes presentadores urbanos. Tú tienes humoristas urbanos. Sí. Eso es la mayoría de lo que hacen stand-up comedy. Son humoristas urbanos que ya tienen un criterio distinto del humor. Tú tienes reporteros urbanos como Capricornio, por ejemplo, que es un fenómeno. Ay, sí. Inclusive, tú tienes esta prostituta urbana, como la Mami Jordan. Sí. Es una cultura nueva. Ese es el siglo XXI y ese es el reflejo del quinto grado de primaria que nosotros tenemos como promedio educativo en el país. Ya entiendo. Dentro de esa cultura está también la moda urbana. Sí, claro, la moda urbana que viene del rap y del house norteamericano, que en principio son ropas más grandes que Tuzai, porque eran ropas que a ellos les regalaban. Y por eso eran más grandes que Tuzai. Y ellos hicieron de eso una cultura, un arte, un diseño. De ahí se pegaron primero los shows, aquí, los famosos shows, después los que bailaban Chey, los cocolos, los cocolos, los que bailaban Chey, los cocolos. Incluso, ¿qué fue lo que precedió a la música urbana, que es música electrónica, la música un dembow que hace en 15 minutos? Yo recuerdo cuando la señora de la tripita, Jochi, que te estaba jodiendo así con la señora de la tripita, que tú le dijiste que tú no comías tripita. Ah, ok, ok, sí. Y ella te dijo, Jochi, ¿y quién te dijo a ti? Y Gerard agarró, no sé quién fue, y agarraron y hicieron un dembow en 15 minutos con eso. Sí, es verdad, es verdad. ¿Es verdad? Sí, 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 cómo no. Entonces, tú puedes hacer un dembow en 15 o 20 minutos y convertirlo en un tema mundial. ¿Por qué? Porque todas las piezas del dembow están en la computadora y en internet. Son discotecas de audio que hay, que tú coges la pieza y la encamblas, y la procesa. Eso es música electrónica, comprende. Ahora, lo que antecedió eso de la cultura urbana en República Dominicana fue el graffiti. Es como el graffiti que empieza todo en la calle de las grandes ciudades de Londres, de París, de Nueva York, y de aquí en República Dominicana. La base filosófica de todo ese movimiento urbano, que yo lo estudio con muchísimo entusiasmo, es el graffiti. De ahí es que viene todo. Y que el graffiti, José, luego se vuelve bastante arte cuando se convierte en aerografía, que hay muchísimos países que hacen muchísimas obras de artes en los túneles, en los metros. Y para aportarte, José, también tienes mucha razón, que hay dembow que se hace muy, muy rápido. Y yo sé que quizás 15 minutos tú estás haciendo un hipérbole, pero aquí hay productores urbanos, José, que te duran un día y dos días haciendo una canción, como Chael, por ejemplo, que son músicos reales. Bueno, sí, Chael produciendo es muy duro. Yo conozco su música ahora. Hay excepciones. Oye lo que pasa. Mi amigo Santiago Matías. Sí. Entrevistó a Juan Luis Guerra a propósito de su último disco. Y Santiago le dijo a Juan Luis, Juan Luis, ¿qué tiempo te tomó hacer este algo? Y Juan Luis le dijo, como cinco años. Sí, sí. Como cinco años. Ah, bueno, yo te doy un dato. Rochi RD, que para mí es el mejor rapero de República Dominicana, que se metió al embocero, yo no sé para qué. Pero Rochi para mí es el mejor rapero de este país. Y Rochi te hace un rap, un tema, en diez minutos, en media hora, en una hora. O sea, esos tipos tienen un talento increíble. Lo que pasa es que hay que canalizar ese talento dentro de las leyes para que no dañen a la sociedad. Correctamente. O sea, lo que definitivamente el mensaje que estamos transmitiendo en el programa del día de hoy, y estos comentarios y que la gente lo entienda, y no como llamó un señor, que están promoviendo eso, es que es una cultura, pero lo que no podemos es enviar mensajes dañinos, porque de verdad, la picardía siempre ha existido. Sí, siempre está el doble sentido y todo eso. El doble sentido y eso, porque cuando, señores, cuando Yoni Ventura decía, eh, vecina, llegó el cuavero a coger su cuavero. Sí, doble sentido. Claro. El cuavero. Y el pájaro pelú. El pájaro pelú. Y los limones. Y los limones. Y quisiera ser un pez. ¿Eh? Todo, todo. Y el niño se despertó. Y el jarro pichado. El jarro pichado. O sea, todo eso. Pero fíjate cómo se manejaba. Ahora está directo, profesor. Una cosa directa. Está muy directo, está muy directo. Ahora, ¿por qué está directo ahora? Porque los que están produciendo, los líderes de la industria del entretenimiento en República Dominicana, y cuando hablo del entretenimiento me refiero a todas las manifestaciones culturales, ya no son las élites, son las bases de la sociedad. Entonces, ¿por qué eso es tan exitoso? Primero, cuando tú escuchas un beat, un boom, 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 eso reproduce los latidos del corazón. Eso es inventivo. Por eso nadie se resiste a bailar ese beat. Todo el mundo le gusta el beat. Lo que más se parece a eso es el tambor. Porque reproduce el comportamiento humano e intuitivo. Ahora, tú no tienes que hacer un ejercicio intelectual para entender el juidero de Chimbale Bolín. No, y eso se ha hecho famoso. O, pero incluso... Ahora, si tú vas a ver un concierto de la sinfónica, tú tienes que hacer un ejercicio intelectual para entender una área de una ópera o una fiesta de Beethoven. Pero para tú entender un boom, no, porque está dirigido a ti. Y a todo el mundo. Y esa es la gran diferencia. Por eso yo le digo que la música urbana es parte oficial del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Porque nosotros somos líderes en música urbana a nivel mundial, Jorge. Sí, eso es así. ¿Cómo? Sí, a nivel mundial. Y algún dato importante, José, porque la música urbana no solamente es de un bow y rap. Considero yo, muy propio, ¿no? Que cuando se pegó el merengue de calle, que también es música urbana, ellos inteligentemente hacían merengues en un solo tono, recuérdenlo, y la gente lo entendía perfectamente y se afiliaba a ellos. Porque es que no era difícil de entender. Omega, por ejemplo. Omega, por ejemplo. Lo que pasa es... Sí. Cambonea, me escucha eso. Yo lo sé bien. Cambonea. Yo tu calma para matarme. Omega es un tipo durísimo. Lo que pasa es que Omega, tú sabes que tiene un comportamiento accidental. Sí, sí. Pero el merengue de calle, el merengue de calle, es la evolución pura del merengue. La transición del merengue tradicional al merengue electrónico. Y en vez de atacar esas manifestaciones, tú tienes que apoyarlas porque son actualizaciones, evoluciones de nuestro propio género. El merengue de calle es el merengue del siglo XXI, el merengue urbano. El merengue que toca sujeto Oro XXIV, el merengue de Omega, de Alajata. El pequeño. O Tony Dyer, el puertorriqueño del doctorado. Que para mí este es el merengue más duro que se ha escrito en la historia de la música urbana. Y Raquín y Kei, el regalo de Amores. Y Chino y Nacho también. Es una realidad, señores, es una realidad. José Lalu, gracias, mi hermano. No hay problema, esté a su orden y a la orden de tu equipo. Gracias a ustedes. Un abrazo, José. Excelente exposición de José Lalu. Muy bueno. ¿Y su opinión ahora a usted, WJ, de lo que dijo? Si, WJ va a hablar después de José Lalu. Sí, sí, sí. O sea, perdón. Oye, WJ, usted está denigrado. No, pero espérate. Y eso que tú eres, tú eres de WJ. Pero no WJ. Hable por arriba de él. Hable por arriba de él. No, no, no. Yo lo que quiero decir es que me escucho bien. Sí, tú que dale. ¿Me escucha? Dale. Mejor que nunca. Ok. No, yo estoy 100% de acuerdo con José Lalu. Ese hombre es una estrella. Ese hombre dio los puntos que tenía que dar. Porque si usted supera, a mí me gusta la música explícita. Pero está muy fuerte, está muy cruda. ¿Tú me entiendes? Lo que él dice está bien, que tengan un filtro, que cualquier vaina que etiqueten allá fue sancionado a todo el mundo, para que todo el mundo sepa. Pero el problema no es de los urbanos. El problema es de nosotros los fanáticos que consumimos la música. Porque si nosotros decimos no va, es que no va. Porque en Puerto Rico, los queman de ahí, ahí. Sí, yo entiendo. Ahí está. Bueno, interesante el debate, Dios mío. La música urbana en este programa, el mismo golpe. Mire, recuerde usted, recuerde.